Mami, mami, perrea La noche yo salí con ganas de vacilar Me mandé en mi jibeta y me la chale a buscar Una pelea bien princesa que me ponga a perreír Con su cintura y su meneo que me ponen a vibrar Una mami como esa era lo que yo buscaba Que me de esa cintura y por mi arroz de tallada Su forma de bailar que de mi cruce amado Esa chica me bailó como si fuera un tornado Mami, mami, perea 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 Mami mami perea Mami, mami, perrea Mami, mami, perrea Esa mami me perrió, esa mami me bailó Esa mami en una cama, hasta el cariño me dio Una chica yo de esa, era lo que yo buscaba Para darle cariñito encima de mi cama Una que ella como esa, una chica delicada Una nana con futuro que se la profesiona Para la gente de su casa la simba era una santa Y gente de la disco la daba como villaca Mami, mami, perrea 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 Llegué, llegué Rompiendo de nuevo Mami, mami, perrea 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 Mami, 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 perrea Mami, mami, perrea Mami, 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 perrea Gracias por ver el video.